¡Chip! ¡Op! 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 Ok, pero tú, con la primera rima no te asombre Lo voy a hacer de la manera porque soy mazondre Voy a tener la rima y que te mongo resombre Pactu, ¿no te da vergüenza ponerte ese nombre? Es que bueno, compañero, no lo sabes El nero hace freestyle cuando rapeas pone las claves Tengo muchas rimas cuando acelero no freno De Ushuaia, bueno, te mato en el perito moreno Acá no hay drama, lo dejo congelado al hielo Estoy haciendo rap, como quiero lo congelo No me importa, brother, porque de la Patagonia De una sola patada vos te dejo de agonía Es que bueno, no pueden raptar esta ronda Porque eso yo la pienso cambiar La verdad, Pactu, en esto tengo freno La batalla, hasta acá vos sentaste de relleno Eh, brother, que te pasa siempre de relleno ¿Qué decís? El glaciar no queda en tierra del fuego Así que te demuestro, te desglase, te geografía Taca con teoría, te revienta, soy veneno Así que te demuestro como saco, va el filo Vas a dejar de gritar cuando tengas estilo Así que te voy a mostrar como lo hago y vengo tranquilo Chupame un huevo y voy a prender lo que sea el sonido El traca prohibido, estilo fueguino Te parte la cola, vas a rapear como una trola Todo deprimido Así que a mí no me digas nada, que a mí me sobra Soy la sombra de estas putitas resentido Ey, este no entiendo, yo te digo, después nos vemos luego Que tu crayón y tu cerebro va a terminar en suelo Ey, no me importa que seas de tierra del fuego Porque el infierno hace rato en mi patio de juegos Entonces, tranquilo, tincinero Quieres rapear ahora, pero sabes que vos sos un Fordio Pero afuera gritan aguante Varela Yo rapeo en la calle, que es el rap de la vereda Entonces no pueden ganarme El hecho de que quieren apuntar, pero nunca asientan al dispararme Yo vine como problemas ambientales Así que probito Marela Tiempo, aplausos, Río Quilombo, Quinto Calón Más luces necesitamos Todos los que tengan luces aporten al Hip Hop su luz Jurado, honorable, magnífico, espléndido Y estudioso del Hip Hop Nacional A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa traca a la siguiente ronda Pasa traca, aplausos 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 Aplausos